Ante la problemática que se vive en la entidad con el conflicto entre la sección 22 y 59 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ya que la primera quiere recuperar las escuelas que ha obtenido la 59, el diputado local Perfecto Mecinas Quero señaló que el diálogo es la única vía para darle solución. Perfecto Mecinas aseguró que la creación de escuelas alternas no es la solución, ya que esto además de que implicaría un gasto innecesario, sería grabar más la situación. La existencia de dos secciones en el ámbito político, aunque una se diga que no existe, pero está, no debe ser motivo para ser la condicionante de no validar estudios. Yo le he dicho que cuando una escuela tiene una clave reconocida por el YEPO, es obligación del YEPO dar la documentación oficial, porque si no en todo caso a quien se le está afectando es a los niños. Lo más prudente sería, en un momento dado, que el gobierno del estado ya le entrara de lleno a la viabilidad de ver si hay ese reconocimiento o no, porque si no vamos a seguir, pues esto es político, pues esto tiene fondo político. Por otra parte, el diputado local Francisco Martínez Neri, ante las declaraciones que hizo el gobernador del estado hace unos días, donde señaló que no se les pagará a las personas que voluntariamente han dado sus servicios, Neri detalló que las autoridades están en todo su derecho de no pagarles, ya que no tienen una relación laboral con el YEPO. Pero me parece que si hay personas que siendo maestros, que formando parte del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, están haciendo su labor, pues esa labor tiene que ser reconocida, desde luego. ¿Se les tiene que pagar? Se les tiene que pagar, desde luego que aquellas personas que legalmente están trabajando y están adscritas al instituto, pues deben recibir su pago. Me parece que también esto es importante dejarlo claro, si una persona no tiene una relación laboral con el YEPO, no tiene por qué pagárselo. Me parece que en todo caso fue un trabajo meritorio el que hicieron, pero que de ninguna manera establece una relación de tipo laboral obligada para pago de salarios. Yo creo que sí, porque es una labor ciudadana finalmente. Es decir, si cualquier persona acudió a impartir una clase, me parece que lo hizo convencido de que estaba haciendo bien y que no esperaba ninguna remuneración. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.